Estimados amigos, hoy en la reflexión del alma, debido a vivir una pandemia mundial donde el mundo se ha detenido, nos permitimos invitarlos a un momento musical. Con gran placer, presento a Rodrigo Vivanco Barrientos, pianista y compositor, y que a su presentación de esta obra musical nos dice que su gran anhelo es realizar un concierto denominado One by One, o concierto uno por uno, que debido a esta pandemia ha decidido hacer este concierto a través de las redes sociales, de manera de poder estar en cada casa con sus obras musicales, en la cual irá interpretando una obra musical por cada conexión, con la intención de abarcar la mayor cantidad posible de asistentes a su concierto online para entretener en esta pandemia que nos tiene tan encerrados. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.